Hola, soy DJ Paz, te recuerdo que el próximo día 23 estaré por primera vez en la sala LP de Nájera Sesión exclusiva desde las 2 hasta las 4, donde sonarán temazos y temazos ¡Qué ganas de pisar por primera vez una de las salas míticas de La Rioja! Nos vemos el próximo 23, nos vemos en LP, nos vemos en Nájera ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal!